5. La emérita prefirió encontrarse con amigos. La reina Sofía parece no detener su agenda, a pesar de los días difíciles que pasó hace unas semanas con la muerte de su hermano, Constantino de Grecia. 6. Después de pasar unos días en España, la emérita ahora se marchará a París a un viaje que guarda otro tono, pues buscaría encontrarse con algunos amigos y salir de compras. 7. Así lo revela un artículo de la revista Vanitatis, el cual refiere al viaje de la esposa del rey Juan Carlos como uno de los más plácidos de este año, debido a que no aparece en ninguna agenda, pues guarda un carácter privado. 8. La madre de don Felipe pasará unos días de visita en París donde tiene previsto encontrarse con personas queridas, hacer alguna salida cultural e ir de compras. 8. Según una fuente de la mencionada revista, todo esto se llevará a su ritmo. 9. Todo sin mucho ajetreo, porque está cansada y tiene ganas de cariño hogareño, nos dicen. 10. En este contexto, parece una casualidad que el rey Juan Carlos, 85 años, también tenga previsto realizar una visita a este país, así que los dos reyes eméritos estarán en París con unos pocos días de diferencia. 11. Para nada se ha mencionado que los padres del rey Felipe pudieran reencontrarse en esta ciudad, pues por el contrario, la reina Sofía parece esquivar. 11. Se ha conocido que la reina Sofía volverá el fin de semana a España y evitará así encontrarse en la ciudad de la luz con el rey Juan Carlos. 12. El emérito, por su parte, visitará París la semana siguiente, para responder a la invitación de su amigo, el escritor Mario Vargas Llosa. La cita será el 9 de febrero, en la ceremonia de ingreso en la Academia Francesa. 12. Por supuesto que, para la reina Sofía, este viaje toma un tono más personal, pues siempre ha estado muy vinculada personalmente con esta ciudad. 13. Es allí donde vive la princesa Tatiana Ratsigüil, cuya amistad con la reina honorífica ha sido muy estrecha de su nombre. 15. Des santé-febrero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.